El presidente Santos informó que el Ministerio de Minas colombiano va a abastecer con más combustible la frontera desde el lado de su país para satisfacer la demanda que hay en el norte de Santander. Desde que el gobierno venezolano decidió aplicar esos controles al contrabando de combustible, Cúcuta presenta un déficit del hidrocarburos. El ministro de Minas se había autorizado y se había dado la instrucción de aumentar el cupo de la gasolina en un 30% de la gasolina subsidiada que se manda a Cúcuta. Todavía hay colas, aunque no ha habido desabastecimiento y sin embargo acabamos de decir que vamos a incrementar en otro 30%, pero no sólo eso, sino que hemos ordenado y la alcaldía nos acaba de confirmar que ya dio la orden que las estaciones, porque aparentemente el problema es que no hay suficientes estaciones de gasolina, trabajen 24 horas para que a nadie le falte la gasolina y desaparezcan las colas.